Le damos la bienvenida a Eduardo Fernández, presidente del Centro Internacional de Políticas Públicas Aristides Calvani y excandidato a la presidencia de Venezuela, precisamente por el Partido Social Cristiano Copay. Gracias por estar con nosotros, señor Fernández, bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado. Aquí estoy a sus órdenes. Señor Eduardo, háblenos en principio de estas frases allí que habían en esas declaraciones, que todo hijo pelea con el padre cuando siente que se está equivocando. ¿Cuál puede ser la equivocación del padre de Copay en este momento? Yo no sé cuál es mi equivocación, pero en todo caso mi decisión no es una decisión conflictiva ni traumática, sino que el presidente del partido ha dicho que va a trabajar más cómodo si yo estoy un poco más distante. Y yo tengo un gran deseo que él trabaje muy bien, tengo un gran deseo que él tenga un gran éxito, porque déjenme comentarles algo. En Venezuela está ocurriendo una cosa muy curiosa. El gobierno del presidente Maduro está perdiendo apoyo en la opinión pública. Está cayendo aceleradamente en las encuestas de opinión pública e indican que está perdiendo popularidad. Pero yo siento que nadie la está ocupando, ese espacio que está quedando vacío. Y que los partidos están muy débiles. Esas mismas encuestas indican que los partidos están muy débiles. Yo quisiera que en Venezuela hubiera partidos muy fuertes y me encantaría que el partido Copay, que está en este momento encabezado por su presidente y su junta directiva, se convirtieran en una fuerza por lo menos tan grande como era cuando a mí me tocó el honor de dirigir ese partido. Cuando yo dirigí ese partido teníamos más de 40% en las encuestas. En este momento tenemos muy poquito. Y yo quiero que el partido crezca. Entonces si mi colaboración es ponerme a un lado, pues me pongo a un lado. Pero además eso me da libertad a mí para plantear con mayor libertad las tesis que yo creo que son importantes en Venezuela. Antes de entrar a esta entrevista yo estuve escuchando una entrevista sobre el asesinato de un dirigente político del partido oficial, Robert Serra. Un asesinato abominable, censurable desde todo punto de vista. Pero en Venezuela están ocurriendo muchos asesinatos como ese. Yo quisiera ver en mi país prevalecer la cultura de la vida y no la cultura de la muerte. La cultura de la paz y no la cultura de la violencia. Y quiero trabajar mucho por la unidad de la familia venezolana. A mí me parece que la polarización es muy inconveniente. Que tenemos demasiados años en pleitos inútiles. Y que es necesario hacer un gran esfuerzo por construir una cultura de la unidad, de la paz, del respeto al Estado de Derecho. De que prevalezca en nuestro ambiente el diálogo civilizado entre gobierno y oposición. Entre los factores de la producción, entre los inversionistas, el gobierno, los sectores sindicales, los trabajadores, los consumidores. Hay que ver cómo hacemos para que Venezuela progrese y florezca. Y estos votos los hago igual por Colombia. Acabo de estar visitando Norte Santander, estuve en la ciudad de Cúcuta. Me alegró mucho ver cómo está progresando esa ciudad y cómo está progresando el país. Pero ojalá que en Colombia prevalezca la paz, la unidad, el amor, para llamarlo por su propio nombre. La fraternidad y la solidaridad de todos los venezolanos. Entonces mi gesto quiere contribuir a llamar la atención a los partidos en general. Y al partido del cual yo fui vocero por muchos años en particular. Para que veamos cómo somos más grandes, más representativos, más útiles al servicio de los grandes intereses colectivos del país. Fíjese señor Fernández y hago aquí un inciso en la entrevista. En el tema central que tiene que ver con el partido COPE y la salida de usted de esta tolda política. Porque ha tocado precisamente la entrevista que escuchábamos anteriormente. Donde acusan a la extrema derecha venezolana o a la extrema derecha colombiana de haber asesinado a Robert Serra. Incluso implican a Álvaro Uribe Vélez que está en Colombia. No teme que ahorita entonces por usted haber dicho que estaba en el norte de Santander. Que estaba en Cúcuta formada parte de esos planes desestabilizadores. Porque no es solamente una cultura de muerte. Sino es también una cultura de acusaciones sin pruebas además. Absolutamente no tiene ningún fundamento. Yo tengo un gran respeto por el senador expresidente de Colombia. Y yo no me atrevería a hacer ninguna acusación de ningún tipo salvo que tuviera elementos de juicio demasiado convincentes. De modo que me parece una gran politiquería estar vinculando esto con extrema derecha y con extrema izquierda. Lo que necesitamos es seriedad, altura, trabajar por la seguridad. Los órganos de inteligencia y de seguridad en Venezuela están en manos de los señores del gobierno. Ellos son los que tienen que determinar con pruebas muy fehacientes y muy convincentes cómo se produjo un hecho tan censurable y tan abominable que cortó la vida de dos jóvenes venezolanos que merecían vivir y servir a sus ideales y servir a su país. Ya basta de violencia, trabajemos por crear un clima constructivo y positivo. Estuve en Cúcuta, por cierto, invitado por sectores académicos, la Academia de Historia de Norte Santander y un grupo muy valioso que está dirigido por un ex rector de la Universidad de Santander que se llama El 5 a las 5, porque el día 5 de cada mes a las 5 de la tarde hacen un evento. Y esa discusión fue sobre el tema de la educación. Deberíamos mejorar la educación en Venezuela y en Colombia también. Y me contentó mucho que cuando estaba allá hubo la noticia de que por primera vez en Colombia el presupuesto nacional que presenta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el gasto en educación es superior al gasto en armas y en material bélico. Qué bueno y qué bueno que todos los países de América Latina sigamos ese ejemplo de gastar más en educación y menos en guerra. Hay que acabar con la cultura de la guerra y hay que hacer florecer la cultura de la paz, del entendimiento, del diálogo, de la armonía entre todos los ciudadanos y de un discurso constructivo. No esa diatriba intrascendente derecha, extrema derecha, la ultra izquierda, la ultraderecha. Vamos a trabajar por hacer de nuestros países unos países más amables, más gratos, donde la gente pueda vivir mejor. Ese es el objetivo que tenemos que cumplir. Señor Fernández, usted ha nombrado la palabra seriedad. ¿Le falta seriedad al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Le falta seriedad a la oposición? ¿A quién le falta seriedad en toda esta diatriba política en el país? Yo creo que está faltando seriedad en el debate político mundial y en el debate político en nuestros países. Hay que elevar la categoría del debate. Yo propongo una agenda muy sencilla. Cinco puntos. Primero, hagamos que nuestros países tengan más y mejor democracia. Segundo, logremos más y mejor desarrollo económico. Tercero, hay que promover más y mejor justicia social para que no haya muchos pobres y pocos ricos. Cuarto, hay que hacer de la educación la prioridad nacional. Y finalmente, hay que acabar con la corrupción y con la violencia. Y para eso, elevar el tono moral de nuestro debate para que tenga más dignidad y que sea más representativo de los anhelos de nuestros pueblos. Nuestros pueblos lo que quieren es vivir en paz. Fíjese, señor Fernández, que yo recuerdo cuando usted tuvo la campaña presidencial con Carlos Andrés Pérez, si no estoy mal, donde su campaña era decir nuevo. Esa era la frase, algo nuevo, porque Venezuela tiene que ser nueva. Lo recuerdo, yo tendría seis años, cinco años aproximadamente en esa época, pero recuerdo muy bien su campaña en ese momento. Yo tenía un poquito más, nada más. Sí, y le decían el tigre, además. Pero usted, en medio de esa connotación del tigre, que busca algo nuevo para el país, eso fue, estamos hablando, que 15, 30 años atrás, 20 años atrás, 25 años atrás, más o menos. Un discurso que hoy sigue vigente, se sigue pidiendo cosas nuevas en la política. ¿Qué está pasando entonces con la política en el país? Yo creo que la política, por lo menos en mi país, se ha puesto sumamente fastidiosa, por repetitiva. La revolución nos ha devuelto, nos ha regresado al siglo XIX. Es la misma diatriba que había en el siglo XIX venezolano. Y yo creo que en el siglo XXI debemos tener partidos políticos modernos del siglo XXI y debemos tener un debate en donde se discutan grandes temas. Mejorar la democracia, mejorar la economía. Usted sabe que en Cúcuta me encontré que hay un verbo que se llama pimpinear. O sea, comprar en unas pimpinas la gasolina de contrabando que sale de Venezuela porque aquí en Venezuela se regala la gasolina y en Colombia se vende la gasolina a un precio de mercado. Pero no solamente es la gasolina. Todos los productos artificialmente subsidiados y cuyos precios están controlados aquí en Venezuela se van por los caminos verdes a Colombia o a las Antillas y de las Antillas quién sabe hacia dónde porque la economía así no funciona y los mercados en Venezuela están desabastecidos. Y la inflación en Venezuela es muchísimo más alta que la inflación en Colombia. La inflación en Colombia prácticamente es de 4 o 5 puntos y la inflación en Venezuela en algunos casos está por encima de 100 puntos y cerca de 100. Entonces, algo estamos haciendo mal y yo quiero invitar a los partidos que en lugar de perder el tiempo en polémicas intrascendentes sobre dónde está la derecha y dónde está la izquierda. Eso, repito, eso es el siglo XIX. Vamos a trabajar por construir un país que sea capaz de llenar los anaqueles de los mercados que cuando uno entre a un mercado tenga todo lo que necesita que además mejore el ingreso familiar para que uno tenga recursos con los cuales hacer el mercado y comprar los productos. Buena educación, buena salud, buenas vías de comunicación. Fíjense, cuando yo voy a Cúcuta, antes, cuando yo iba a Cúcuta, cuando yo era más joven, las carreteras en Venezuela eran mejores que en Colombia. Ahora hay una gran autopista del puente Simón Bolívar y del puente Santander, que uno sale de San Antonio del Táchira, otro sale de Ureña hacia Cúcuta, unas autopistas muy modernas. Y en Venezuela tenemos la misma carretera que construyó el general Juan Vicente Gómez hace más de 80 años. Entonces estamos perdiendo el tiempo si no hacemos que nuestros países sean unos países modernos donde la gente viva bien y donde no asesinen a ningún Robert Serra ni a ningún venezolano, a ningún ciudadano venezolano tiene por qué perder la vida porque el gobierno no cumple su primer deber que es garantizar la seguridad de los bienes y de las personas, y sobre todo de las personas. El derecho a la vida es un derecho sagrado. El gobierno es el responsable de garantizarnos a todos los ciudadanos la vida y la posibilidad de realizar nuestro potencial humano. Entonces esos son los temas que yo creo que deberíamos estar discutiendo cómo mejoramos las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. En esa búsqueda de una política nueva dentro de Copé incluso, obviamente, porque era su casa en ese entonces y hay que empezar el cambio desde el cuarto, desde la habitación. ¿Es eso tal vez lo que no he empezado a entender en este momento, Roberto Enríquez? ¿Es algo que no está entendiendo la directiva actual del Partido Social Cristiano Copé? Porque algunos dicen que el señor Eduardo Fernández se retira de Copé y le deja ahí el problemita a Enríquez como diciendo, bueno, tú no quieres mi ayuda, vamos a ver si tú eres capaz de sacar esto y estás a la altura de sacar un partido y un país adelante. No, yo... Ojalá que saque la tarea adelante. Yo le recomendaría incluso que se ocupe básicamente de tres puntos. En primer lugar, el mensaje. Un partido político, para ser un partido importante, tiene que tener un mensaje que interprete los anhelos, los sueños, las angustias, las inquietudes de los ciudadanos. Ahora, cuando un partido político está por demasiados años en dos puntos, tres puntos en las encuestas, quiere decir que no está formulando un mensaje que interpreta a la gente, que hace sintonía con el sentimiento colectivo. Segundo, que revise la organización, porque los partidos deben estar bien organizados en términos modernos. Es la estructura que permita comunicar el mensaje a toda la geografía nacional y a todos los sectores de la sociedad. Y en tercer lugar, la estrategia. El gobierno venezolano ha propuesto una estrategia que le ha dado éxito durante 15 años, que es una estrategia de confrontación. Entonces me parece que los partidos de oposición cometen una tontería haciéndole el juego a la estrategia que propone el gobierno. Frente a la estrategia de la confrontación, yo he recomendado vehementemente que se hagan pronunciamientos y planteamientos que convoquen la unidad de todos los venezolanos. Ellos quieren dividirnos. Nosotros queremos unir al país. Y el mensaje que yo he recomendado en mi partido es que tenga un mensaje de progreso económico, de justicia social y de unidad nacional. No es de revancha, no es de confrontación, no es de venganza, es de unidad nacional, porque eso es lo que a mi juicio puede ayudar a que Venezuela salga adelante. Si lo hacen magnífico, yo seré el primero en aplaudirlo. Y además en mi carta digo que yo estoy dispuesto a colaborar en todo lo que me pidan que piensen que puede ser útil. Porque yo estoy muy angustiado porque en Venezuela, repito, el gobierno se está cayendo, pero no surge una alternativa clara que nos haga sentir a los venezolanos que hay futuro, que hay una visión clara de lo que tenemos que hacer en los próximos años para reconstruir al país, para reactivar la economía productiva, para generar empleo, para mejorar la educación y para mejorar las condiciones, la seguridad, para que no haya de nuevo asesinatos tan monstruosos como el del señor Serra y su compañera que murieron en esa casa y que en todo el país se está muriendo gente parecida porque lo de Serra impacta mucho por tratarse de una figura pública importante y un joven muy prometedor. Señor Fernández. Pero eso está pasando en muchas partes y el gobierno es el responsable. La primera obligación del gobierno es garantizar la seguridad de las personas y la vida de las personas y la seguridad de los bienes y la propiedad privada. Señor Fernández, fíjese que uno también tiene sus informantes dentro del partido, tiene informantes en Venezuela que le pasan a uno datos sobre lo que pudo haber ocurrido dentro del Partido Social Cristiano Copey. Pero obviamente quiero preguntárselas a usted para que las pueda despejar estas dudas y convertirlas en verdad o en mentira, simple y llanamente. Y es que muchos aseguraban que por una parte su salida de Copey obedece a que no quedó como secretario general o secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática. Eso por una parte. Y la segunda hipótesis que manejan en las calles y en el partido Copey es que antes de la muerte del presidente Hugo Chávez se había sostenido una reunión entre grandes empresarios y políticos e incluso dentro de los propios oficialistas y se nombraba la posibilidad de que ante cualquier escaramuza, ante cualquier problema que existiera en Venezuela luego de la salida de Hugo Chávez, quien debería asumir la presidencia de la República era Eduardo Fernández, algo que era un consenso entre opositores y oficialistas. ¿Qué decir al respecto? Y además, si esta salida puede dar pie a una tercera vía política en el país que no solamente sean los chavistas o el Partido Socialista Unido de Venezuela y la mesa de la Unidad Democrática, sino una tercera vía que muchos también están pidiendo. Está complicada esa pregunta que usted me acaba de hacer. Es casi que un editorial, pero bueno, déjeme ver si yo la abordo por parte. Por favor. Primero, candidatura a la Secretaría de la Mesa de la Unidad Democrática no estuvo planteado nunca. Incluso el presidente del partido, Roberto Enríquez, me preguntó que si mi nombre estaría disponible para eso y le contesté rotunda y categóricamente que no. Yo creo que la solución en Venezuela va por otra vía. en relación al tema de la candidatura de la presidencia en Venezuela, en mi opinión, y sobre todo si estoy involucrado yo, no hay manera de ser presidente de Venezuela si no es por la vía de una elección popular y democrática. Eso de un presidente de un gobierno de transición, no señor, aquí debemos hacer una elección cuando corresponda hacer la elección y garantizar que la elección sea equitativa y que los candidatos tengan iguales oportunidades y que gane el que gane el que tenga la mayoría de la opinión nacional. Yo una vez fui candidato a la presidencia de la república como usted lo ha recordado muy bien cuando usted tenía como 6 o 7 años y obtuve la confianza de más del 40% de los venezolanos y me siento muy orgulloso de eso. En este momento puedo decir que no tengo el propósito de ser candidato a ningún cargo de elección popular pero soy un venezolano que está preocupado por lo que está pasando en el país y yo quisiera que mi país estuviera mejor. Ahora es curioso cuando alguien dice yo quisiera que mi país estuviera mejor ah ese está metido en algún problema político ese quiere ser candidato a la presidencia o quiere ser candidato a la secretaría de la mesa de la unidad democrática no seamos superficiales el tema que está planteado es que todo venezolano bien nacido debe estar angustiado que un país con tantas potencialidades como tiene Venezuela con los inmensos recursos que la providencia divina encerró en la entraña de la tierra venezolana y que se llama petróleo con toda esa cantidad de cosas no estemos mejor hubo una época yo servía en un gobierno en Venezuela cuando el barril de petróleo valía dos dólares y ese gobierno construyó una enorme cantidad de obras ahora el petróleo vale 100 dólares y yo no veo que eso se traduzca en obras que mejoren la calidad de la vida de los ciudadanos entonces mi preocupación es esa y no hay ningún secreto en esta cosa simplemente el presidente del partido dijo me sentiría más cómodo si estos señores se van y entonces por lo que respecta a mí con toda tranquilidad sin ningún trauma sin pelear con nadie me hago un lado sigo siendo un hombre de convicción demócrata cristiana estoy a la orden para servir al país y quiero reiterar que la política de la polarización no es la solución para Venezuela insultar de un lado e insultar del otro no ayuda a resolver ningún problema lo que necesitamos es tener una visión clara tener más y mejor democracia reactivar el aparato productivo y la economía del país promover la justicia social mejorar la educación y elevar los niveles morales para acabar con la corrupción y con la cultura de la muerte y con la inseguridad esta es la sustancia del mensaje que yo quiero transmitir me escriben aquí me escriben aquí el señor Eduardo Fernández a través de las redes sociales y ya para finalizar dice Ale Farías como extraño esos políticos de antes con ese léxico tan limpio pausado y educado letrados Carlos Andrés Pérez Eduardo Fernández Jaime Lucinchi Rafael Caldera I love you forever wherever you are dicen aquí a todos los políticos en Venezuela que según esta persona están extrañando en el país y concatenando lo que usted ha dicho al final del mensaje pero otros también dicen tal vez los insultos no buscan una solución pero como entretienen en el debate muchas gracias Eduardo Fernández por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana gracias a ustedes tengo usted una feliz tarde